¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Tan cerca estuvimos de terminar esto ayer o qué? O sea, pues yo pensaba que íbamos a ver ¡Vete ya! ¿Has visto eso? No ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Este va a dar problemas Altair, tu nombre está en boca de todos y por primera vez hablan alabanzas Si de verdad has cambiado, quizá quieras hacerme un favor Jubair ha pagado a ciertos mercaderes para que espíen a los ciudadanos Les dan nombres a cambio de oro Harías un gran servicio a la ciudad si encuentras a esos mercaderes Y destruyes sus puestos Eso acabará con su mezquindad No, 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 no Están meto lo que quiero ¡Gracias! ¡Sí! ¡Para que ya está haciendo eso! ¡Ay, es hora de darse verdad! ¡Hasta en contacto a todas las personas! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Voy a tener una cimaxa! ¡Voy a tener otra 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 cimaxa! Es imposible venderme Beni göndersen papalos bile yener No te escaparás de mí 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 Hoy has hecho el bien, Altair A cambio, te contaré lo que sé Tu objetivo vestirá de igual forma que sus seguidores Pero hay algo que le distingue de los demás Su ropa es más rica De hilo dorado y su bolsa está repleta Búscale hermano, que pague por su pecado ¡Vamos a ver! Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Olimpão! ¿Qué tal? Me hace mucha gracia ver a la anciana hablar como si fuese una cría, te lo juro. No lo supero. Vale. Vale. No tengo el recuerdo si nos quedamos tan cerca o vamos a tener que repetir este asesinato. Ah, pues no. Hostia, pues ayer no... Ayer nos quedamos cerca de completar esto. ¿Y dónde piensan hacerlo? Se mueven por toda la ciudad, pero primero se reúnen en la madrasa alcalasa. Si voy allí, encontraré a Jubair. Buen trabajo como siempre, Altair. Así podrás detenerlo antes de que pueda actuar de nuevo. O sea, nos quedamos a, literalmente, dos actividades de asesinato. Tengo tu permiso, Rafik. Por supuesto. Puedes empezar en cuanto estés listo. Honra a la hermandad, Altair. ¿Qué? Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Questo es muy nuevo. ¡Es un bloque más reciente. Quédate por ahí. ¡Eh, compañero! ¡Ya! ¡No! 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 Se ha fallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gracia. ¿Qué hace? Un buen. ¿Acaso somos amigos? Entonces fuera de aquí. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, lo debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas, son la luz que nos guía, que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No, esos textos están plagados de mentiras y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras, manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No, tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! Estos textos son el don de la sabiduría. ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! ¡Pues únete a ellos! Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien, vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. Ok. 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 ¡Infiérselo! ¡No tienes escapatoria! ¡Te voy a soltar la cabeza! ¡Infiérselo! 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 Porque podría estar ahí arriba y matarlo directamente Señora no le va a gustar lo que va a pasar Señora no le va a gustar lo que va a pasar Para Will Por lo hace mucho tiempo Por qué Por qué las aceptamos Sin ninguna lógica ni evidencia Nos sometemos tan solo porque Sabemos que nuestros antepasados Hicieron lo mismo Pero eso se acabó Durante siglos hemos asentido Tomad por culo No ¡Vuelve aquí! ¡Paso, paso! ¡Hasta luego! ¡Cáter! ¡Cáter! ¡Rápido! ¡Man! ¡Hasta más! Parece que llegará el arco ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? De hombre tan extraño ¿Tú es igual? ¿Los tenemos en el hogar? ¿Los tenemos en el hogar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! estemos de acuerdo con él y que tú deberías saber lo mejor que nadie educarlos para distinguir el bien del mal el conocimiento debe liberar no esclavizar la gente no aprende sus mentes están anquilosadas eres un ingenuo si piensas de otro modo esa enfermedad sólo tiene un remedio te equivocas por eso voy a darte descanso eterno acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar una fuente de conocimiento de la que tú disientes pero aún así prefieres quitarme la vida un mal menor a cambio del bien común es necesario no son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados y los que despiertan la justa ira de salajadín y de sus hombres los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes lo que yo hacía también era el mal menor pero eso ya no no me importa llegó el momento este es mi final gracias ¡Apastaos de mi camino! ¡Cogedle, cogedle! ¡No me escaparás de mí! ¡Eso de correr! ¡No puedes escapar! ¡Apastaos de mi camino! ¡Y como siempre! ¡No me sorti! ¡Ahí, soy prionicDP! ¡No meestras! ¡Apastaos de mi camino! ¡Calcolonte con tu conexión! ¡Apakaos! ¡Gol! ¡No me escaparás de mí! ¡Darrete! entra! ¿Ale? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me va a hacer por favor? Altaïr, dime, ¿has tenido éxito? Sí, las piras de Hubair se han apagado. Su vida también. Excelentes noticias. Sabía que lo conseguirías. Tenías que haberlo visto. Los eruditos le seguían tan dispuestos. No solo arrojaban a la hoguera libros, también a quien se les oponía. La ignorancia solo alimenta el mal. Hoy has hecho una buena obra. Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas. Además, allanaba el camino para un futuro mejor. Claro que lo creía. La mente enferma de un hombre le da la razón. ¿Qué cosas he visto estas últimas semanas? El mundo entero parece haber enloquecido. Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura. Los hombres quieren ser dirigidos. Son presa fácil para gente como Hubair, que los arrastra hacia el mal. Debes irte, Altaïr. Vuelve con Almualim y cuéntale lo que has visto. Así sabrá el bien que has hecho hoy. La paz sea contigo, Rafik. Y también contigo. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Cuando el Animus indica que te vigila un guardia. Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo. Y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres? Hubair y Sibrand. Ah, no lo ves. Ellos preparan el camino. Y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros trancenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión. Y ellos la usan para mandar. Sí. Y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. Qué型ese lo personalidad puede ir. ¿Y cuál es eso? ¿Qué pasa? ¿De qué huye? ¿Por qué lleva tanta presión? Vamos a creer caja de asesinos, sí. Cásate de asesinos. Vale. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vete de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mire! ¡Gracias! Mira, tengo la suficiente vida como para poder hacerla así. ¡Gracias! 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 Literalmente, osea, tengo la suficiente vida como para hacerlo. Solamente a ojo ocultado ahora mismo. ¡Estúpido! Podrías haberme matado. Bueno, pero sigues vivo. Dicen que buscas información de Shibran. ¡Gracias! 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 ¿De qué huye ese idiota? ¿Qué le molesta tanto? La gente está como muy tensa, ahí abajo. La paz sea contigo, hermano. Te he buscado por todas partes. Hoy he robado esta carta. Léela. Para ti tendrá sentido. No, 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 no. A ver, por favor. Por Dios, no me hagas reír. ¡Muy bien! Suave. ¡Asesino! ¡Aquí hay un asesino! ¡Asesino! ¡Aquí hay un asesino! No necesito ni la espada. No necesito ni la espada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está el responsable de esto? Mi familia está enferma y se muere. ¿Os sobra alguna moneda? Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, os lo ruego. Vale. ¿Qué? Dile que he dicho que no. No quiero soldados metiendo las narices en mis asuntos. Escuchadme, señor. No, escuchen.